Veneno dulce Santa mujer de un buen escote Y aduena y mala por las noches No pago ese vas Baila, baila Cámara lenta y la champaña Entre los esturres altos Llegame al más allá Hablamos con la mirada Hicimos un acuerdo Que firmó en mi cama Sellado con besos Fue tinta sagrada Y se la vi al café Las estrellas te envidiaban Reina de la noche Todos la deseaban Se montó al B El level se elevaba Y en fuego la piel Y así nomás compa Jason Y enjalados compas ahí Pura Speedway Music Y esto es Live Records Cayó la noche en mi cama En mi cama se quitó el escote Gozamos, se esfumó a las doce Ya no la volví a ver Diabla, diabla Mata su mirada malvada Y aún no sé cómo se llama Fuimos al más allá Hablamos con la mirada Hicimos un acuerdo Lo que firmó en mi cama Sellado con besos Fue tinta sagrada Y se la vi al café Las estrellas te envidiaban Reina de la noche Todos la deseaban Se montó al B El level se elevaba Y en fuego la piel Y en fuego la piel